30 segundos para responder La alternativa a Respuesta correcta Muchísimas gracias Me siento bastante emocionado Bastante contento por la presencia de muchos colegios Pero en sí, por haber sido la primera Yo creo que hemos dado un buen inicio Para que de esta manera también Las instituciones del próximo año sean muchas Puntaje estatal ¿Quién será el ganador? Puntaje general A ver Segundo lugar Segundo lugar ¿Quién lo ocupa a Carlos? Institución educativa San Pedro San Pedro Con 8 puntos 8 puntos Primer lugar Puntaje general A ver un poquito distinto Augusto Salazar Bondi con 16 puntos Augusto Salazar Bondi con 16 puntos ¿Dónde está Augusto Salazar Bondi? Que sea la presente Espero que también todos los colegios de Chimbote De Chimbote No solamente de Nuevo Chimbote Participemos en este tipo de eventos culturales Porque de esa manera nosotros vamos a elevar nuestro nivel educativo Contagiando en todo momento la apertura del saber que debe tener cada estudiante Arquitecto Arquitecto que diseñó la plaza mayor de Nuevo Chimbote Alumnos de Newton College 30 segundos Para que puedan dar la respuesta ¿Cuál es la respuesta señor? A Alternativa A ¿Seguro? Muy seguro Respuesta correcta Muy bien Siempre he sido de la iniciativa de tener un primer concurso de esta naturaleza Habíamos tenido también hace años un concurso radial Pero esta vez lo hicimos público Y pensaba yo, tenía mucho temor Que el público no nos dejara de desarrollar este evento Pero hemos visto que muy bien ellos han podido estar a la altura de lo que es Nuevo Chimbote 30 segundos para responder ambos colegios Actual gobernador de Nuevo Chimbote 30 segundos para responder Respuesta correcta Respuesta correcta Muy bien Es el punto de intersección de las tres alturas A Paricentro B Ortocentro C Incentro D Excentro E Bisectriz 30 segundos para responder Tiempo cumplido ¿Cuál es la respuesta? La B Respuesta correcta Respuesta correcta Ha habido premios conforme lo habíamos determinado nosotros Y tanto las instituciones que hemos pedido nos han apoyado Los padres de familia también Algunos padres de familia Los profesores En ese sentido yo creo que está desarrollándose también ese deseo por la cultura en Nuevo Chimbote especialmente Respuesta correcta Bien, bien, bien Muchas gracias, felicitaciones En primer lugar quiero agradecer a los colegios participantes A su personal docente que han presenciado este concurso Y elevar a las autoridades A la Universidad Nacional del Santa A la Universidad César Vallejo Y a la UGEL Que con su presencia de la licenciada Ha hecho posible Y ha relevado Este concurso Que es el principio de aquí en adelante Cada festividad de Nuevo Chimbote Será cada vez más Y agregaremos mucho más colegios Muy bien Ahí está el señor Clay del Ponce Va a hacer entrega a esta bicicleta que está en cajón Como ustedes lo pueden apreciar Con 16 puntos Primer puesto Embajadores del Saber Vengan los aplausos para ellos por favor Entregado Entregado por el profesor Directora de la institución educativa Pedro Nolasco Cristo Amigo En este importante evento Los embajadores del Saber Ganadores del concurso De matemática Concurso público de matemática Primer puesto ¿No? Primer puesto de matemática E historia de Nuevo Chimbote Ahí dan las fotos para el recuerdo Luego también se estará haciendo La entrega De la impresora A los alumnos Muy bien Entonces al señor profesor Le va a hacer la entrega O a un alumno La entrega lo hace El director Reconocido educador Roger Ponce Rodríguez Momento de la premiación En segundo lugar En las instituciones estatales Diploma de honor Por su participación Segundo lugar El señor director general De Pedro Nolasco Y Cristo Amigo Está felicitando A la delegación De alumnas De San Pedro Muy bien El colegio San Pedro Entonces se ha hecho merecedora De una hermosa impresora La institución educativa Augusto Salazar Bondi Está celebrando Su boda de oro Debemos también agradecer Al tribunal de honor Está conformada Por un licenciado En matemáticas De la Universidad Nacional Del Santa Mi gran saludo A todo el pueblo De Nuevo Chimbote Y muy en especial A nuestro señor alcalde Por estas iniciativas Y que también Hemos recibido de él Este apoyo Justamente Para realizar Este tipo de evento Cultural Muchísimas gracias O Voy a Jened Because ¿Vai a Et Es Vis Es